Huck 0033, El Pacto de Robert Johnson Apodado el abuelo del rock and roll, sus 29 grabaciones influyó en varias generaciones de músicos Pero su oscura leyenda nos cuenta que no siempre fue así, ni siquiera era considerado como un buen guitarrista Pero quizás fue tan fuerte sus ganas de ser el mejor que una noche en la carretera 61 y 49 en Clarksdale, Mississippi Se le apareció el mismísimo Belzebú y Robert vendió su alma a cambio de tener talento con las seis cuerdas Entonces el diablo afinó su guitarra y Robert se fue tocando por la carretera En poco tiempo ya era reconocido como el mejor guitarrista del momento y apodado el rey del delta blues Pero a sus 27 años Robert sería envenenado con strignina en el whisky, todo por un lío de faldas Aunque le dedicaron tres lápidas, todo apunta a que ninguna le pertenece a Robert En su canción Yo y el Diablo, Robert dice Enterrar mi cuerpo junto a la carretera para que mi viejo y malvado espíritu puedan subirse a un autobús en Greyhound y viajar ¿Y tú qué opinas? ¿Crees en esta historia? I was lonesome I felt